Bueno, esto es con mucho cariño, esto es una dedicación que me acabaron de pedir de David para, ya sabe quién, Andrés Epea en Brujo. No sé, mi hijita linda, qué es lo que tengo en el corazón, que ya no ni duermo, sigo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y muchos dicen lo mismo, que tú a mí me estás embrujando, que conmigo estás acabando, que yo ya no sirvo para, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. Bueno, vamos a repetirla, vamos a repetirla con mucho cariño a mis corazones, porque... Vamos a repetirla. Bueno, ahora sí, ahora sí, me acomodo. Esta es una dedicación de David con mucho cariño para su pretendiente, Andrés Epea en Brujo. No sé, no sé, mi hija linda, qué es lo que tengo en el corazón, que ya no vivo morir y duermo, vivo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando, Y yo ya no sirvo para, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. Y con mucho cariño, saludito a mi amigo Añe, desde la ciudad de Cartagena, con mucho cariño. Ya saben que canción que quieren, canción que me escriben, y con mucho cariño esta dedicación. No sé, mi hija linda, qué es lo que tengo en el corazón, que ya no vivo y duermo, vivo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconseja, que te abandone, que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando, Y yo ya no sirvo para, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. Bueno, mis amores, con mucho cariño, ya saben que me escriben la canción que quieran escuchar y con todo gusto. Ahí va otra. Bueno y listo, entonces vamos con uno de mis éxitos, de toda una vida, mejor dicho. Un amor llegó a mi corazón, no pude ponerle condición, pero si acaso no soy igual, no piense más. Fue como magia, su suavidad, él logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir, Pero en verdad que me cautivó, su forma de ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, eso que me importa ya, Pues mis ojos son sus ojos, y mi ser solo su ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, ya no me preocupo más. Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Bueno, ya saben que yo estoy haciendo esto, porque lo voy a mandar para YouTube. Entonces, como lo voy a mandar para YouTube, pues me toca grabar aquí. Fue como magia, su suavidad, él logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir, Pero en verdad que me cautivó, su forma de ser. Si fue hechizo, vamos a repetirlo, porque es que este es mi favorito, sea imposible no repetirlo. Bueno, vamos a hacer como de cero, no he cantado nada, es que es mi favorito, lo siento, lo siento. Listo, ahora sí, vamos con todas. Un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición, pero si acaso no soy igual, no piense mal. Fue como magia, su suavidad. Él logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó, su forma de ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, eso que me importa ya, pues mis ojos son sus ojos, y mi ser solo su ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Bueno, imposible no cantarla con ese sentimiento que lo siento en el alma, es de toda una vida, entonces con mucha cariño. Fue como hechizo, su suavidad. Fue como hechizo, su suavidad. Fue como magia, su suavidad. Fue como magia, su suavidad. Y mi ser, su suavidad. Fue como magia, su suavidad. Ya no me preocupo más, es de toda una vida, las hermanas. Eso es una realidad Si fue chizo, no fue chizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Bueno mis amores, voy con Otrica Otrica es muy bonita Pónganle cuidado a esto Pónganle cuidado Esto me recuerda a Caucaya Exótico Mis tiempos de cantadas Para ver que va a sonar bello, bello Ah bueno, esta también era de Caucaya Exótico Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te latará Como la flor, con tanto amor Me viste tú, se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con mucho cariño Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te latará Como la flor, con tanto amor Me diste sus de marchito Me marcho y yo sé perder Pero ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Como la flor, con tanto amor Me diste sus de marchito Me marcho y yo sé perder Pero ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Ay, 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 ay Con mucho cariño Adiós Otra noche recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que rompó mi corazón Vi una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra noche sin tu vida Es tan loca No te olvidar Te buscaré Bandido, te atraparé Maldito, te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido, tu corazón Y el mío Tienen algo Se repite lo bueno Porque esto es bueno A lo sé A lo sé A lo sé ¿Listo? Una noche es verdad de enamorar La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Y una don que se muere sin un mes Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te procuro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y en mí obtienen algo Pendientes los dos Con mucho cariño Cauca ya es exótico Bueno mis amores, ya regreso Voy a poner la canción bien